El mismo Gabriel García Márquez describió en su novela El General en su laberinto a Santa Cruz de Montpox como un pueblo mágico que respira tranquilidad al caminar por sus calles y sus visitantes pueden detenerse en las esquinas a oír las historias que cuenta la gente. En Montpox también resulta inolvidable un viaje en lancha por la Ciénaga de Pijiño en el que se ven aves y la flora de la región. Desde la próxima semana con cámara en mano, brindeando recorrer a cada rincón para mostrarles un repaso a la historia y a las fervientes celebraciones de Semana Santa que aún se mantienen, pero sobre todo mostrar su gente, esos mompocinos amables y alegres que reciben a quienes llegan para disfrutar de la belleza natural de sus calles. Todo el tiempo ir a Montpox es un viaje que causa fascinación por cuanto relato se escucha, por sus construcciones añejas y por las tertulias de intelectuales e historiadores que no paran de discernir sobre el acontecer nacional o la historia del pueblo. Así que síganle la pista a este maravilloso lugar porque en nuestro programa les mostraremos un recorrido por las calles y apreciaremos la arquitectura colonial de sus construcciones, conoceremos el arte de la filigrana en oro y exploraremos ciénagas cercanas. Montpox, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue empuntado en 1540 y se encuentra a unas seis horas de Cartagena, un lugar mágico en Colombia que quedó atrapado en el tiempo.